para esta deliciosa receta de guatita vamos a necesitar una libra de mondongo que lo vamos a cocer en esta olla de presión también le he puesto yo dos cebollas verdes o cebolla larga dos dientes de ajo y le vamos a poner sal al gusto y le voy a poner a cocinar por aproximadamente 40 minutos el mondongo aquí ya viene bien lavado en los eeuu y en el ecuador lo tienen que lavar claro muy bien con un cuchillo y también lo pueden lavar con leche pero aquí ya viene muy limpiecito entonces tiene que estar el mondongo bien limpio antes de ponerlo a cocer bueno yo aquí ya le he tapado a la olla y me voy a asegurar que estas flechitas coincidan que la olla esté bien tapada está en la y le vamos a poner a cocinar por aproximadamente 40 minutos le vamos a presionar este que dice pollo o carne y le aplastamos aquí el tiempo selección de tiempo que son 40 minutos y hasta que agarre presión va a estar dando vueltas las luces y se va a cocinar el mondongo por aproximadamente 40 minutos pueden ocupar cualquier tipo de olla de presión yo estoy ocupando en este momento una olla de presión eléctrica regresamos en 40 minutos y mientras tanto voy a estar cortando una libra de papas en cuadritos y bueno aquí vamos a poner a calentar un sartén y le vamos a echar un poco de achiote para darle color a la guatita también le vamos a echar media cebolla morada cortada en cuadritos pequeños también le vamos a echar sal y pimienta al gusto también comino una cucharita de consomé de pollo en polvo este va a ser nuestro refrito vamos a dorar las cebollitas con todos los condimentos lo vamos a poner a llama bien baja hasta que la cebollita se dore siempre lo importante de estas comidas es hacer un buen refrito y ahora le vamos a poner medio manojo de cilantro picado finamente también le vamos a poner media taza de leche con dos cucharaditas de mantequilla de maní y también un ajo esto se lo voy a licuar y se lo voy a poner al sartén y lo revolvemos ahora le vamos a poner una libra de papas que la he cortado en cuadros pequeños con una taza de agua pueden ocupar el agua donde cocieron el mondongo o si prefieren pueden ocupar el agua regular y ahora por último le vamos a poner la guatita o el mondongo le vamos a rectificar sal y lo vamos a dejar cocer por aproximadamente unos 10 minutitos hasta que se coza la papa bueno amigos así ha quedado esta deliciosa guatita ecuatoriana espero que les guste esta sencilla receta y que la hagan nos vemos pronto buen provecho gracias